En Bogotá autoridades y comunidades están desesperadas con los menores que se dedican a asaltar peatones, conductores y comerciantes. Tenemos dos impactantes historias sobre la forma como están actuando. Ángel Camacho, ¿de qué se trata? Hola Catalina y televidentes, feliz mañana. Y es que las cifras hablan por sí solas, escuchen esto, porque en lo que va a ocurrir de este año, al menos 4.000 menores han sido aprendidos por las autoridades cometiendo distintos ilícitos, aproximadamente 23 por día, una cifra que preocupa. Y justamente yo los saludo desde la sala de monitoreo de la estación de policía en la localidad de Kennedy, porque fue justamente a través de una cámara de seguridad como esta, donde las autoridades dieron cuenta de unos menores que justamente se encontraban asaltando. Ustedes lo van a ver en un video de cámara de seguridad. Justamente los menores van por el andén, observan a uno de los conductores que aprovechan la luz del semáforo para atracarlo. Y ahí es cuando comienza la persecución, coronel, ¿de qué se trata? Buenos días, y gracias a este apoyo tecnológico con el que contamos en la estación de Kennedy, se logran ubicar a estos menores en el momento en que cometen el ilícito. Se hace el seguimiento mediante video, logrando guiar los cuadrantes para lograr la aprehensión de estos dos jóvenes, quienes ya fueron dejados a disposición de autoridad competente. Uno en el video observa, por ejemplo, que saltan las estaciones de Transmilenio, incluso las barras de seguridad de 2 metros, 3 metros aproximadamente, la asaltan con facilidad hasta donde logran la captura. Pero adicional, coronel, menores de 16 años, de cuarto y bachillerato, ¿qué decís? Bueno, es un problema que hemos identificado aquí en la localidad, donde recurrentemente venimos aprendiendo menores por diferentes delitos, en este caso el delito de hurto. Estos menores muestran gran facilidad para cometer estos delitos. Como usted lo señala, se violan la seguridad de las estaciones de Transmilenio para poder evadir la acción de la policía. Gracias al apoyo tecnológico, pues, logramos la ubicación de estos menores y su aprehensión inmediata una vez se identifica el hecho que acaban de cometer. ¿Qué pasa con estos menores? ¿Para dónde van? Bueno, estos menores son dejados a disposición de autoridad competente. Acabo de resaltar que, pues, por ser menores de edad, tienen un tratamiento diferente al de cualquier delincuente. Estos jóvenes, desafortunadamente, pues, ya tienen anotaciones por otros hechos que han cometido anteriormente. Sin embargo, hacemos un llamado, pues, a los padres de familia principalmente para que ejerzan un control sobre los menores de edad, especialmente en los momentos en que no se encuentran dentro de los entornos escolares, ya que es una, como le digo, es una problemática recurrente en varios sectores de la localidad de Kenne. Muchísimas gracias. Pero no es el único caso. Observen ustedes este segundo video que tenemos para ustedes, esto de la localidad de Suba, justamente, cuando ustedes van a observar cómo delincuentes empiezan a merodear en un sector. Aprovechan que hay una motocicleta que está parqueada, que su dueño, evidentemente sus dueños están en el interior de su vivienda, cuando intenta llevárselo daña el switcher de la moto, y es cuando el dueño se da cuenta y se tira desde el segundo piso de la vivienda para intentar frenar la acción de las autoridades. Autoridades que ya se encuentran reaccionando frente a este y otros hurtos que ocurren en Bogotá y, por supuesto, el de los menores de edad, que preocupa especialmente a las autoridades. Información desde la localidad de Kennedy. Angie Camacho, Noticias Caracol.